Zambullete en los ahorros de Econo. Chuletas de cerdo, primer corte congelada, C.O.S.E. o Canadá, a 68 centavos libra. Bifte de pechuga de pollo, fresco, U.S. a 1.48 libra. Hot dogs de pollo Harvest Creek, paquete de 12 onzas a 2 por 1 dólar. Pan de hot dogs Econo, paquete de 11 onzas a 4 por 5 dólares. Coca-Cola o Sprite regular, paquete de 10 latas de 8 onzas a 2 por 5 dólares. La calidad que buscas está en... Econo, donde mejor se compra.